Chicos, día triste, estoy confundido, ya no sé quién es mi patrón, ya no sé quién es mi patrona, no sé qué hacer, estoy... Me siento como vosotros ahora mismo. Como dijeron antes en el chat, Guatemala está de luto. Bueno, a ver, vamos a hablar ya seriamente porque la verdad es que a pesar de que no lo tomemos de cachondeo, pues al final aquí hay gente que está sufriendo, es la realidad, y no lo digo por los niños, lo digo por evidentemente los protagonistas de esto, ¿no? Bueno, todo empieza con lo siguiente, vamos a ver todo del principio al final, ¿vale? Auron en el día de ayer borró un tuit de respuesta a la cuenta de Porcinos en la cual estaba junto a Gemita. No sé si se acuerdan, chicos, pero en este vídeo, que esto lo hemos visto ayer creo por aquí, Auron está diciendo todo el rato, di que Troncas es el mejor equipo, y estaban ahí como discutiendo, ¿vale? Ahí como discutiendo, a ver, no, discutiendo no, estaban ahí con la tontería esa, ¿vale? Bueno, ese tuit fue borrado. Es que ahí, ¿cómo que viva Ronce? ¿Quién es Ronce? Y Gemma, no me vendas. Bueno, esto es el cuento, la... este es un imprescindible AuronPlay, este videíto que salía aquí Gemita y Auron y tal, hablando con la tontería. Auron lo borra, y muchos se preguntan, oye Shur, ¿por qué lo borraría, no? ¿Por qué lo borraría? Bueno, hay muchas teorías. La que suena más convincente es porque tenía este citado, que tenía 52.700 me gusta, ¿vale? Eh, que dice, Auron ha publicado más sobre Gemita en una semana que de Bijin en más de 10 años de relación. Bueno. Y ahora empieza, ahora no lo más fuerte, pero empieza a... Empiezan los tiros, ¿vale? Hermano de AuronPlay. Ya os lo digo yo sin bombazos, ni exclusivas, y sin sacaros dineros como están intentando hacer por interno. Apoyad a mi hermano, que es buena persona, y no se merece esto que le está pasando. E ignorad a gente que no sabe nada. Muy gráfica esta imagen. Demasiado gráfica para mi gusto la imagen. No sé si nos quiere decir algo. ¿Ustedes creen que nos quiere decir algo con esta foto? No sé, eh. No sé, la verdad. La cabra. ¿Es necesario poner una foto de una cabra con unos cuernos tan grandes, bro? ¿Esos son cuernos o que Auron es la cabra? No hay otra. A ver. Están las dos. Le pusieron los cuernos de aquí a Lima. No lo sé, chicos, no lo sé. Algunos dicen que es el goat, algunos dicen que está cuqueado. No lo sé. Bueno, esto, aquí un par de tweets, esto no tiene mucha relevancia. Bueno, seguimos. Aquí un usuario, este chico de aquí, pone. Cuando terminaron Auron y Bijim, Auron siempre tuvo palabras bonitas hacia Sara. Y no hay duda de eso. Él dijo que son amigos, que cada uno tiene su vida y siempre estarán el uno para el otro. Y todo esto estando de pareja con Gemita, para los fans de Gema que quedan peor. Le responde el hermano de Auron. Anda, cállate, no me nombres aquí cosas peores. Entonces, bueno. Siguen los balazos. No, no, pero espérate que esto acaba de empezar, ¿eh? La madre de Auron también pondría más tweets, que haría incrementar las teorías de la gente, además de lanzar esta puya a Bijim. Bueno, Agatix, mi cuenta de información favorita, no te sé la ironía. Y ya está, completamente oficial. Completamente oficial. En los próximos días, Bijim volverá a los streams y tendría preparado un anuncio para su marca de ropa. El mundo de la moda y alta costura está en buenas manos. Fueguito. Silvia contesta. Que vuelva. La estoy esperando con los brazos abiertos. Bueno. Como porque te animarías a ponerle los cuernos a la persona más consentida de internet, es buscarte la ruina sola. A ver, más consentida, ¿no? Yo creo que es una de las personas que lleva tanto tiempo acompañándose en internet que se ha ganado cariño de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin. Cuando antes, no sé si recordáis, que le contestó el hermano de Auron, al que puso esta movida, que dijo, anda cállate, no me nombres aquí cosas peores. Silvia le contesta al hermano, a su hijo. Buena exclusiva. Así dejarán a Raúl tranquilo para ver quién da la noticia antes. Sobre todo uno que yo sé. Y pone dos olivas. Ahí. Bueno. Pero ojo. No, no es Bifami, cabrones. No es Bifami, no es Bifami. Bueno. Aquí otro usuario random, ¿vale? Luego nos echan la culpa a los que hacemos teorías e inventamos cosas. Dos olivas. ¿No irá por Javi Oliveira? Pero luego viene el hermano de Auron con esas mamadas. Él deja de seguir a Gema. Auron da señales de estar dolido y de que la vida no le sonríe. Ahora este Pelele sale con esa mamada. En fin. Bueno, esto, este usuario reprochándole eso al hermano de Auron. Sale Silvia y pone Pelele. Mejor que él nadie sabe lo que pasa. Y para que dejen de inventar y decir mamadas como tú dices, pues ahí lo tienes. Y bien claro. Bueno. Bueno. Flipas, ¿eh? Flipas, chaval. Bueno, aquí os acordáis del mensaje que puso a este chico antes, ¿no? Cuando terminaron Auron y Bidgin, todo bien, bla, 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 bla. Silvia. Mamá de Auron. ¿Qué ridículos sois de verdad? ¿Qué pinta esa ahora? Tranquilo, que le llegará su hora. Amigo, están re, están re combativos, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? Están muy combativos todos. ¿Qué pasa? Bueno, luego el Catriele se vuelve a ponerlo, bueno, la imagen esta, el vídeo, y pone, cambia lo que dice, ¿eh? Bueno, el clip es de Auron, no de usted. Nadie está por encima de las palabras de Auron, simple. Y lo digo porque hay tontos que meten a Bidgin cuando ella no tiene nada que ver en lo de Auron y Gemita. Pero no me llore a mí, que estas palabras bonitas las dijo Auron. A lo que Silvia responde, ojo, ¿eh? Ojito. Como él mismo dice, las cosas van cambiando y te aseguro que ya no piensa eso. A llorar a la llorería. Guau. Guau. Bueno, espérate que recién empezamos, ¿eh, chicos? Auron, en el día de hoy, recibió dos donaciones, las cuales dejaron momentos importantes. Ojo, ¿eh? Hoy hemos hecho ecuaciones. No sé si sigue princesita por aquí, pero hoy hemos jugado a las ecuaciones de primer grado. Despejar la X. Tenemos una... Tenemos muchas problemáticas de AuronPlay y hay que despejar la X, ¿de acuerdo? Problemáticas, ¿cuál podría ser? Bueno, que se le pasó a algún familiar, que le pasó a alguna mascota, que le pasó a algo, qué sé yo, de salud. Y bueno, hoy ha habido varias donaciones que le hicieron a Auron, en plan de, oye, ¿te ha pasado algo con tus gatos o con tus mascota? No. Oye, ¿estás con algún problema de salud? Tal. No. Entonces, claro, la peña ha estado preguntando cosas y hemos estado descartando otras cuantas, ¿vale? Vamos a echarle un ojo a la primera. Ah, buenas tardes. Y te veo desde los ocho años con mi tarrita Pola, no hace poco mi tarrita Q. Tengo desde los tres años lo han tenido a Cusaki. No era yo donando. No era yo. Lo juro. A esa hace cinco horas... Eran las... ¿Qué hace...? Me bugueaba. Espera, chat. Era las seis de la tarde hace cinco horas. ¿Qué estaba haciendo yo? No me acuerdo. Sacrificar porque ya no podía caminar. Y quería decirte que tus videos me recuerdan mucho a mí y a mi perrita. Mientras me reía con tus videos, mientras la abrazaba, te quiero mucho, Auron. Gracias por formar parte de mi infancia. Corazón brillante. Hola, Mari. ¿Qué tal estás? Pues siento mucho que hayáis tenido que sacrificar a vuestra perrita, la verdad. Porque es que si ya no podía ni caminar, tampoco es vida eso, ¿no? Así que creo que a lo mejor pues habéis tomado la decisión oportuna. Así que mucho ánimo en este duelo, porque realmente es un duelo lo que vas a pasar. Mucho ánimo y espero que pronto, bueno, estés bien. Sé lo que es. He pasado por ello y creo que no he llorado tanto en mi vida. Te lo digo de verdad, ¿eh? Mira, he llorado en mi vida muchas veces, por supuesto. De hecho, es bueno llorar. Es bueno. O sea, tiene una explicación científica. O sea, creo que al llorar expulsas en mierda. No sé cómo... Sí, efectivamente. Espérate, pero me imagino que aquí tendrá... Estará lo que estoy... Te descargas. La verdad. Pero bueno, estábamos hablando de cuando murió mi gato, ¿eh? Que nadie me lo interprete esto. Cuando murió mi gato, sí que, bueno, lloré, pero como un hijo de puta, durante 24 horas. Que tú dirás, qué poco. No, no, pero es que yo soy de los que... Cuando empiezo a llorar... Hay gente que llora mucho, ¿no? Que suelta cuatro lágrimas. Ay, ay, venga, seguimos. No. Yo si empiezo a llorar, yo duro 24 horas. No es broma. Qué locura, tío. O sea, me cuesta mucho llorar. Muchísimo. Mucho. Mucho. Y me puede pasar cosas... No suelto una lágrima. Eso sí. Cuando suelto una... Prepárate. Puedo estar tres días. No paro, ¿eh? No paro. Y de verdad... De verdad, es una cosa increíble, ¿eh? Es una cosa increíble. Luego hay gente que es lo normal. Llorar de vez en cuando, ¿no? Te dicen algo que te da pena. Ay, lloras un poco. Venga, va, y te recuperas. Es lo normal. Yo soy el rarito, como siempre. Pero, bueno... Sí soy. ¿Qué le voy a hacer? Mucho Catalina Concai se me ha olvidado lo más importante, pero... ¿Esto lo ha dicho? Pero aclara que a día de hoy no ha tenido problemas con su mascota. ¿Lo dirá más adelante? ¿O me lo he... Me lo he pasado yo? ¿O estaba despistado? Perdón, viejo. Catalina da poco al juego. ¿Qué le queda? ¿Se me ha pasado a mí? Confío en que sí. La segunda, donde dejó claro que la ausencia que tuvo no tiene nada que ver por problemas de salud de familiares. A ver. Hola, Auron. Hola. Recientemente tuve una semana pesada porque tuve a mi papá en el hospital por un derrame. Y ya está en casa. Sí. He escuchado que tú pasas por momentos complicados. Bueno, nada que ver con eso, ¿eh? Gracias a Dios. Pasar buenos momentos. Nada que ver. Muchas veces nosotros debemos hacerte sentir mejor. Te mando un cali... ¿Ustedes creen que le envíen estas donaciones para intentar sacarle info? No creo. Yo creo que algo tan sensible como lo que está diciendo este chico, no creo yo que esta persona que ha enviado esto sea para sacarle algo, ¿eh? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que sí, chicos? Joder, soy muy ingenuo, me parece, entonces, ¿eh? O sea, nada que ver. Sí que es verdad que han sido unas... Yo es que este tipo de donaciones las he escuchado en el canal de Auron un montón de veces. De este rollo que viene alguien de... Oye, Auron, tío, pues mira, he estado muy enfermo, pero me ha acompañado toda la recuperación de tus vídeos. Muchas gracias por todo. Yo esas cosas las he... Las he visto más de una y más de dos veces, ¿eh? En sus directos. ...semanas un poquito raras, pero, hombre, me estás hablando aquí de que tu padre... Yo creo que un poco sí, eh. A lo mejor es verdad lo que cuentan, pero si de paso le sacan info. O sea, absolutamente nada que ver, con el amor de Dios. Ok, pues no es una enfermedad grave, no se va a morir nadie, ¿vale? Y ahora empieza lo que os va a doler, chicos. Ahora empieza lo que os va a doler a muchos de vosotros. Lo siento, ¿eh? Siento por toda esa gente la cual... Se le va a atragantar el directo a partir de ahora. Pero bueno, la vida es complicada. Además, horas después, Gemita, en su cuenta de Instagram, dejaría de seguir a Auron y borraría todas las fotos con él. La verdad es que con Gemita ha sido muy fácil darse cuenta de esto. Gemita solo seguía a una persona, que era Auron. Y a estos momentos ya no le sigue, ¿vale? ¡Ah, Chur! Fue un error. Le habrá dado un follow sin querer. Se quedó dormido a la siesta y esto que le pegas al móvil con la mano, pues te quedaste dormido viendo Instagram y ¡pum! Pero había unas fotografías que estaban en la feed de Gemita, que a día de hoy ya no están. Por aquí las han podido rescatar los chavales. Muchos recordaréis estos momentos. Podríamos decir que fue un amor de verano, ¿eh? Podríamos decir que fue un amor de verano, ¿no? Literal, ¿eh? Un amor de verano, mira. Mitad de septiembre empezó el curso lectivo otra vez. Y ya se acabó. A saber, chicos, la vida es muy compleja, ¿eh? A saber qué ha pasado, qué ha dejado de pasar. Ahí yo toco muy de oído, ¿eh? Bueno, fotos borradas, chicos. Aquí con él, super happy. Aquí dándole un besito. Aquí los dos posando. Aquí los dos de chilling. Aquí otro besito. Aquí viajando los quads esos. Bueno. ¿Qué dirá Grefg de todo esto, amigo? ¿Está Grefg en directo, chat? Oye, oye, oye. ¿Me campeáis a Grefg, eh? ¿Me campean a Grefg, eh? Por favor. Bueno, por si no era suficiente. ¿Qué más borraron? Todos los TikToks. Los TikToks a tomar por culo. Además, también borraría los vídeos de TikTok que subió con Auron. ¿Con Auron cuál era? Ya. Pobre Gema. La usaron un ratito y pa' lobby. Pará, no digas eso, pelotudo. No digas eso. El que tiene cuatro millones. Ah, vale. Si no lo había visto. Joder, sí que tiene visitas, ¿eh? El del centro justo. Este es el borrado. Tristeza. No hay ningún detalle más, ¿no? No. Auron, aunque aún sigue a Gemita en redes, borró el siguiente post de sus vacaciones donde tenía una imagen junto a ella. A ver. Este era el post. Auron ha subido un nuevo post a Instagram. Vacaciones. Vi a AuronPlay. Y bueno, aquí salía la fotillo esta que salían juntos por aquí, creo que era. Aquí y aquí, ¿no? Bueno, y aquí con los chavales y todo el rollo, ¿no? Si te vas al Instagram del patrón, pues verás que ya no está esto. Podemos verlo si queréis. Entramos. Vamos a verlo. Todas son iguales. Pero si no sabes qué ha pasado, pelotudo. No digas todas iguales. Te haces el edgy, boludo. Si no sabes qué pasó. A ver, tiene pinta de que yo creo que AuronPlay no tiene pinta de haber hecho nada. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga, amigo? Tampoco puedes asumir por asumir, ¿sabes? Sí, todas, chav, todas. Que sí, que sí. Porque ¿cuándo fue la publicación esta? El 11 de agosto. Esto es del 11 de julio. 14 de julio. 29 de julio. 7 de agosto. Era después de esta, ¿no? Sí. Era después de esta. Aquí el comentario de Gemita hace dos semanas. Hace dos semanas Gemita la había comentado. En mar virgen del chat, todas. Tengo mucha gente de Givel últimamente aquí. Tengo mucho Virgotaku. La vida dura, la verdad. AuronPlay, dar para recibir. ¿Nos quería decir algo aquí el patrón? Qué cosas, ¿eh? El patrón dijo que todo se fue al carajo el domingo pasado. Luego de aparecer los LGBT ya no todas son iguales. Puede que AuronPlay volvió con Bijin. Me huele que el cabestro no es Auron, sino la gacela fue la gemita. Puede que AuronPlay volvió con Bijin. Ni en... Buah, yo no creo que AuronPlay vaya a volver con Bijin, ¿eh? No puedo hablar tampoco mucho, pero yo dudo mucho que después de todo lo que ha pasado, ahora Auron vuelva con Bijin, la verdad. No sé, lo veo poco probable, amigo. La verdad, no voy a engañarte. Lo veo... Lo veo difícil. La verdad. ¿Qué sabes? Habla. No puedo hablar, chicos. Solo puedo hablar de lo que hemos visto por aquí, ¿vale? ¿Qué sabes, Chur? Que no sé nada, pesados. ¿Por qué tengo que saber lo que pasa dentro de las movidas sentimentales de la peña? ¿Sabes? Qué sé yo. A ver, chicos. Lo que sí os puedo decir es que las relaciones se acaban, ¿no? Bueno, qué obviedad, ¿no, tío, Chur? Si lo estás viendo. Pero hay formas y formas de terminar las relaciones. Quiero decir, por ejemplo, una relación que termina por desgaste, pues bueno, poquito a poco se va anotando. Hay menos feeling, ¿no? Menos conexión, cada vez se hacen menos cosas juntos, tal y pascual. Pero en una relación así que, pues coño, que lleva muy poco tiempo, algo tiene que haber pasado. Fue todo muy abrupto, como estáis diciendo. Si bien no soy mucho de teorizar ni de hablar por hablar, pero, hostia, que una relación que estaba tan bien, ¿no? Porque, coño, pues vete a ver los vídeos que hemos podido ver, ¿no? De ellos con los coches, de por aquí, de cenando. Mucha gente diciendo, joder, si es que Auron ha cambiado ahora, se lo ve feliz, se lo ve radiante, se lo ve enérgico, quiere hacer cosas nuevas, deja de fumar, empieza el deporte. Gemita se la veía. Pues bueno, es que Gemita siempre fue como muy feliz, ¿no? Normalmente. Y claro, de repente, te ves a Auron ayer. Vosotros visteis cómo estaba Auron ayer en su directo. Yo estuve a punto de escribirle ayer, ¿eh? Os lo juro por Dios, con la mano en el pecho. Os digo que ayer, después de ver a Auron en su directo, me dieron ganas de escribirle y decirle, tío. No quiero que me digas qué pasa, qué no pasa. Simplemente quiero decirte, tío, que ojalá todo esto pase y te encuentres mejor. Te juro por Dios que ayer le iba a escribir. Y luego dije, bah, estoy en una posición complicada para escribir de este tipo de cosas cuando trabajo de eso, ¿no? Pero lo vi y dije, boludo. O sea, qué mal, lo vi ayer, me dio mucha cosa, tío. Me dio mucha penilla. Pero bueno, me cuesta creer que la culpa aquí de lo que haya pasado o dejado de ocurrir sea de Auron, porque lo veo como el más afectado. Aunque también es cierto, todo se ha dicho, de que Gemita no ha aparecido desde entonces. ¿Sabes? Entonces, cositas que estaremos pendientes. Bueno, yo creo que después de todo esto, obviamente Gemita va a salir a hablar probablemente más gente. A lo mejor gente del entorno de uno, gente del entorno de otro. A raíz de todo esto se le escape alguna palabrilla. ¿Qué tiene que ver Bijin con todo eso? Pues no sé, o sea, algo tiene que ver Bijin, pone por el chat. Pues no sé qué decirte, amigo. La verdad es que eso sí que no me consta. La verdad es que eso sí que no me consta. Bijin también, otra persona que tendría que haber vuelto hace un mes a las redes, más o menos. No ha vuelto. No se sabe nada. Y bueno. Bijin fue la primera de darle un follow en Instagram. ¿Qué opinan ustedes? Chicos, os leo y continuamos. Chicos, os leo y continuamos. Chicos, os leo y continuamos. Chicos, os leo y continuamos.